Realmente no le fue bien en estos últimos años y a ellos no les gusta que los critiquen. Por ese lado, sé que tengo cero relación con ellos, de hecho siempre que cumplo los años el club me saluda, este año ni siquiera me saludaron para el cumpleaños, pero no tiene nada que ver eso. Y después por el lado del Luifa hablé con él antes de venirme, sé que él está bien rodeado, que conozco mucho a la gente que lo rodea al Luifa y nada, espero que primero que se retome el tema de las elecciones porque yo sabía que era el mes de abril y segundo que gane aquel que tenga una mejor propuesta, es decir, el club como institución, nosotros no podemos decir nada porque el club está bien, pero deportivamente esta debacle del deceso se veía venir, nosotros hace tres años atrás lo vimos venir y esta conducción actual con aciertos y con errores, lamentablemente el equipo, el club se tuvo que ir al de ascenso y eso la gente me parece que se ha dado cuenta que se ha cumplido un ciclo y que Belgrano necesita hacer un cambio, por lo menos desde mi punto de vista, de 180 grados. Estás en un lugar en el mundo en donde el mercado del fútbol cada vez se abre más y cada vez los contratos son más importantes y esto de solamente buscar estrellas ha pasado a ser a buscar proyectos. Digo, también podés ser un embajador desde ese lado para el fútbol de Córdoba, para el fútbol argentino de tratar de posicionar jugadores, ¿lo ves así José Luis? Sí Diego, sí, a ver, Miami es la ciudad de las oportunidades. Acá, mirá, yo llegué para trabajar en el club y llegué para trabajar en la televisión, pero para analizar fútbol, después en el mismo canal de televisión me propusieron comentar fútbol, de hecho yo hice la previa de Madrid-Barça, después me tocó comentar el partido, por ejemplo, español-Atético de Madrid y antes de que se cortara todo iba a ser Sevilla-Betis, el clásico de allá. Y acá nunca se sabe en lo que podés terminar haciendo, ¿no? Porque es una ciudad tan grande y tan amplia desde lo deportivo que se pueden hacer muchas cosas. Mirá, el Inter Miami, el de Beckham, que está teniendo muchos problemas porque le puso Inter y el Inter de Milán creo que le está haciendo juicio al equipo de Beckham, también ha gastado más de 500, 600 millones de dólares y el fútbol hasta acá no ha aparecido, el equipo apenas jugó dos partidos y los dos partidos los perdió. Entonces uno nunca sabe, por eso también la idea es quedarnos acá, más allá de lo que pase, porque también siento que al ser un país de primer mundo da la sensación de que se va a reactivar mucho más rápido, sobre todo que hay elecciones en noviembre y acá como todo el mundo dice que puede ganar otra vez Donald Trump, seguramente va a desembolsar muchísimo dinero para reactivar a este país lo más rápido posible, ¿no? José, es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces uno se plantea en la vida, decir, che, ya la verdad tengo, en el caso mío, 39 años, digamos, voy a cumplir ahora, bueno, falta para octubre, pero voy a cumplir 39, tengo dos hijos, ya tengo mi casa por suerte, y esas cosas te dicen, ¿a dónde vas a ir, no? ¿Por qué te vas a ir? ¿Qué te puede llegar a cambiar la vida para que a esta edad, si no lo hiciste más de pibe, lo hagas ahora? Y bueno, nada, veo en vos una decisión determinante del por qué cambiar de país y por qué Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa, Ricky, es que tuve cuatro años y medio sin trabajar, entonces yo tenía mucho miedo de enfermarme, tenía mucho miedo de que me pasara algo. ¿Por depresión? ¿Por depresión, José? Ahorros. Cuando hablas de enfermar, cuando hablas de enfermar, ¿te lo decís por depresión, José? Sí, claro. Sí, sí, porque, a ver, hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y más allá de haber presentado proyectos futbolísticos en todos lados, he hecho análisis individuales, por ejemplo, de institutos, hice una análisis individual de cada uno de sus futbolistas, y ni siquiera tuve la suerte de sentarme a tomar un café con el presidente del club para que me preguntara, che, bellita, ¿cómo juegan tus equipos? ¿Son agresivos? ¿Son dinámicos? ¿Defienden bien? ¿Cómo atacan? ¿Cómo defienden? Entonces, me fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta de que, a pesar de que yo amo Córdoba y soy nacido y criado en mi ciudad, y que extraño absolutamente todos los días Córdoba, bueno, no era el lugar para mí, no es el lugar para mí, porque nunca tuve esa fortuna. Cuando tuve la suerte de trabajar en Belgrano, me ensuciaron una vez que yo había robado un jugador de talleres, y hasta el día de hoy, esa mancha me la voy a llevar hasta la tumba, porque no, ¿cómo hago ahora para demostrar que eso no fue así? ¿Por qué no apareció gente con pruebas cabales, diciendo, mirá, esto fue lo que pasó, y que se me pudiera juzgar, digamos, de alguna forma? No, 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 en Córdoba es muy fácil ensuciar y es muy difícil después sacarse esa mancha. Todas esas cosas las fui poniendo en la balanza, y no creas que fue sencillo para una persona con 54 años volver a salir del país, este ya es mi sexto país fuera de la Argentina, tengo muchísimos problemas con mis hijos, muchísimos, porque creí que con 19 años y con 21 años que tienen Lucas y Sofía, ellos se le iban a bancar, iban a encontrar su lugar en el mundo acá, y les está costando muchísimo adaptarse a Miami. Mirá que estamos hablando de una ciudad que todo el mundo habla español, donde acá el trabajo sobra, porque vos te salís de un lado y te vas al otro, no en esta situación, porque ahora es muy difícil conseguir un trabajo, pero no es fácil, digamos, de la Argentina, de Córdoba, para trasladarte a otro lado. José, pasó bastante tiempo de lo que marcás, esto de aquel jugador de talleres que te indicaban a vos que lo habías sacado, que lo habías puesto, ¿cuál fue tu versión del hecho? Porque ya pasó mucho tiempo y sigue reflotándose este tema, y pareciera como que vos desde lo personal, y también desde lo grupal con Belgrano, y también desde lo grupal con el fútbol de Córdoba, no se logra aclarar esa situación. ¿Cuál fue el tema real, puntual, desde tu lado? Diego, sería bueno que alguien salga y diga, mira, fue así, fue asá, entonces yo tomo acciones legales contra quien lo diga. Eso fue lo que provocó un quiebre también con Armando Pérez, porque yo era empleado del club, entonces parecía que yo era el lobo que se comía las ovejas, dentro de Belgrano, yo no tenía necesidades económicas de hacer eso, lo único que hice yo en ese momento fue aconsejar a este chico que está jugando ahora acá en Estados Unidos, Fabio Álvarez, que si él realmente quería ganar plata en el fútbol, que él le apuntara a Europa, que le apuntara a Boca, que le apuntara a River, después Escribano, yo doy nombre y apellido, no hago como la gente que habla y después se esconde, este chico Escribano, que era en ese momento el presidente de Talleres, dijo que yo había robado a un jugador, pero nunca mostró pruebas, entonces hablé con abogados, dije bueno, voy hasta las últimas consecuencias, después los abogados mismos me asustaron, me dijeron, mirá, ojo que se te puede venir a hinchar el taller en contra, vos podés cerrar la puerta del club, en ese momento no me importaba nada, o sea, estamos hablando de año 2009, 2010, mi hija tenía 11 años, y me decía, papá, vos vas a ir a la cárcel, yo le decía, ¿por qué? me dice, no, porque mis hijos te googlean en el colegio, y dicen que vos robaste, entonces, imagínate esa situación, que no me la puedo sacar de mi cabeza, hace de que hasta el día de hoy, lo hablo con abogados míos, conocidos, y digo, aquel que diga, que yo robé en aquel momento, que por favor muestre las pruebas, entonces yo le mando una carta, legalmente, y que me lleven a la justicia, como corresponde, y no que me ensucie, como me ensuciaron, digamos, y yo creo que esa, esa puede ser una mancha, que ha hecho también, de que yo no pueda trabajar, en el fútbol de Córdoba, porque yo me preparé para trabajar, como yo le dije a Luis Fondía, si vos querés ser presidente del club, te tenés que preparar, o sea, no alcanza solamente con el apellido, no alcanza con el idolatría, que a veces tenemos los futbolistas, yo no soy ídolo de nadie, no soy ídolo de nadie, pero, pero digo, en la vida hay que prepararse para todo, y yo me preparé, me preparé para dirigir, y lamentablemente, ni en Córdoba, ni en la Argentina, tuve esa suerte. Decí, no soy ídolo de nadie, pero Boca cumple hoy 115 años, y hay muchos hinchas de Boca, como muchos hinchas de River, como muchos hinchas de Begrano, que sí te tienen como ídolo, José Luis Fondía. De Junior. Y de Junior también, que por más que vos digas, no, no soy ídolo de nadie, si hay muchos que te recuerdan, muy bien. No, pero yo digo, Diego, cuando digo ídolos, yo le llamo ídolos a aquellos que jugaron toda la vida en un club, en el caso Gochini, que toda su vida jugó en Independiente, iba a decir Alonso, pero Alonso después jugó en Vélez, después se fue, creo que a Inglaterra, yo hablo ídolos esos, esos ídolos, la Chacha Villagra, por ejemplo, que toda la vida luchó para terminar su vida ahí en Begrano, y no vivieron esa posibilidad, y yo en Begrano jugué seis años en tres décadas diferentes, y obviamente sí siento el cariño, el respeto de la gente, pero no, no sé, quizás sea un error mío, o no sé qué, pero nunca me consideré nadie, siempre me consideré un futbolista normal, que tuvo la fortuna de jugar en clubes importantes, tanto River como Boca, yo recién le dije a mi hijo que ellos me manejan el Instagram, yo no lo sé manejar, que quería levantar una foto de Boca por sus 115 años, y seguramente voy a recibir críticas, y otras que no sean tan duros, por aquel paso mío por River, pero no me creo nadie, realmente me creo una persona absolutamente normal. José, sé que te tenés que ir, que tenés una reunión importante, pero quiero que veas este gol de nuevo, para mí, porque hoy valoramos mucho, ayer estuve justo en diálogo, charlando un rato con el Cholo Guiñazú, valoramos tanto lo que hizo Pablo, regresar a talleres, cumplir su sueño, la edad que lo hizo, y por ahí nos olvidamos que vos hiciste lo mismo en Belgrano, porque después de todo el andar que tuviste en el fútbol, de los clubes por los que pasaste, de los cinco países, porque este es el sexto, dijiste recién, que habías vivido antes, regresaste a Córdoba, te pusiste otra vez la camiseta de Belgrano, y para mí, para mí, este gol, que ya sabés cuál es, y que lo vamos a mostrar, no sé si vos lo podés ver, es el gol más lindo que hiciste en tu carrera, rodeado de un montón de jugadores, que tenían muy mal pie en Belgrano, en ese Belgrano, en ese Jujuy, en esa gente que fue, en Jujuy hiciste el gol más importante de tu carrera, creo, le quiero contar a los chicos, que no lo vieron jugar a Villarreal, ¿podemos poner el gol? pongamos el gol por favor, para irnos, mirá, acá, despeja no sé quién, Tete González creo que es el que despeja, si no me equivoco, ¿qué es? Palito Manrique, bien jovencito, José Luis Villarreal, ahí le metió la cancha, el 15, el que tenía las, las vendas, las tobilleras, el Chiche Sosa, girando a los Maradona en el 86, mirá, la mitad de la cancha, ahí está el uruguayo, y acá, pie redondo para los que se juntaron, y la definición, sombrerito, qué gol hiciste Villita, qué gol hiciste hermano. Increíblemente, ese gol fue ternado en el gráfico, y creo que me ganó un gol del mellizo Barroso Esqueloto, que le hace a Talleres, arrancando creo que de la mitad de la cancha, y lógicamente elijo este gol como uno de los mejores de mi carrera y de mi vida, y con la camiseta que más amo, que es la del Club Atlético Belgrano, y les agradezco el recuerdo, realmente, yo les quiero decir algo, han pasado tipos importantes por el canal, el Cholo Guiñazú, no sé si escuché Pastore, y realmente, la verdad que a mí me pone feliz que este tipo de cosas se hagan en vida, que no se esperen a que la gente ya no exista más, para acordarse de quién fue Fulanito, quién fue Mengano, y nada, decirle al hincha de Belgrano que yo formé parte de la historia de un club, que es muy pasional, y que nosotros ganamos un título, por más que nos jodan y nos digan cosas, nosotros ganamos un título con aquel grupo del Negro Ramos, del Pepe Sely, del Tato Martelotto, del Parmigiani, de Ramonda, de Blasón, nosotros ganamos un título, y tuvimos más de 40 partidos invictos sin perder, y ese título a mí no me lo va a sacar nadie, entonces tengo el mejor recuerdo de Belgrano, obviamente, porque lo amo, y lógicamente quiero lo mejor para el club, hoy estoy lejos, el otro día, no sé, me hicieron también una nota, de ahí, de un medio también de Córdoba, si cabía la posibilidad de que volviera al club, hoy la verdad que no lo pienso, solo pienso que al club le vaya bien, que gane quien tenga que ganar, que tenga una propuesta deportiva atractiva, para que el hincha de Belgrano, definitivamente se instale en primera división, que es el lugar que le corresponde, y que se hagan bien las cosas, nada más, y desde la distancia alentarlo, y de hacerle siempre lo mejor. Simplemente antes de despedirlo, una anécdota que me pasó hace poco, una semana atrás, un amigo, el hermano, un muy amigo, mayor de 40 años, viviendo en Italia, en el sur de Italia, con todo lo que le está pasando a ellos, con la pandemia, encerrado en cuarentena, hace un montón de tiempo, me manda un mensaje, me dice, una de las mejores notas que lo escuché, José Luis, por fin lo pude escuchar entero, todo lo que él dice, de uno de los programas que habíamos subido, de nuestro canal, de Si Nos Dejan, que te había escuchado a vos, y dice, como nunca lo escuché, y la verdad, me pone muy contento, y eso es lo que siempre te decimos, José Luis, que es muy interesante, charlar con vos, como ahora lo pudimos hacer, porque hay un montón de gente, que te vio jugar, y que por ahí te escuchó muy poco, en este paso, como decía Ricky, por ahí, hay muchos pibes, mucha gente, gente que sabe tu nombre, pero que no te escuchó tantas veces, y es bueno para eso también, ¿no? Sí, exacto, estamos cumpliendo 25 años, José, este año, bueno, y queremos, nada, un mensaje para el canal, así ya nos queda, y te liberamos, para que puedas ir a tu reunión, por favor. No, decirles que cumplan 25 años más, que no dejen de hacer algo, que realmente es muy bueno, que es la comunicación, la gente se, digamos, opta mucho, y agarra mucho, de los comunicadores, ustedes son buenos comunicadores, y no entran en la polémica, no entran, digamos, en el lugar donde el futbolista, no quiere entrar, hoy entre yo, hoy yo quería entrar en este tema, tan escabroso, que en mi mente, en mi cabeza, no me lo puedo sacar, pero los felicito, los aliento, a que sigan trabajando, a que lo hagan así, con alegría, con una sonrisa, porque en esta época, en la que estamos viviendo, donde por ahí salimos a la calle, y no sabemos si volvemos a nuestras casas, es bueno esbozar una sonrisa, y comunicar como lo hacen ustedes, así que, felices 25 años también, a Diego también, también te conozco hace muchos años, te agradezco el concepto, siempre fui una persona, de decir lo que siento, y vuelvo a reiterar, que esto me juega una mala pasada, sobre todo en el ambiente del futbol, no en el ambiente de la vida, en el ambiente del futbol, que pareciera que hay que ser hipócrita, pareciera que hay que decir lo que al otro tiene ganas de escuchar, y que lamentablemente uno no puede decir lo que realmente sienta, porque esta es mi verdad, no quiere decir que sea la verdad, es mi verdad, es mi forma de ser, y no voy a cambiar a esta altura de mi vida, no voy a cambiar, así que, lo felicito, felices 25 años para ambos, para el canal, para todos sus televidentes, y un abrazo inmenso, infinito, para todo Córdoba, que tomen conciencia, que no salgan a la calle, que sigan respetando la cuarentena, y que busquen los medios, para que nuestros abuelos, nuestra gente de una determinada edad, se quede en su casa, y que pueda recibir el dinero como corresponde. Te mandamos un fuerte abrazo, te queremos mucho José, se lo dijimos ayer al Javi, al Flaco, que la verdad que a ustedes los queremos, son parte de nuestra familia, gracias, muchas gracias, y bueno, cuando vuelva el futbol, estamos ahí en vivo de nuevo, desde el entrenamiento con José Luis, fuerte abrazo, te queremos mucho, chao, y visita. Hasta siempre Ricky, un abrazo grande Diego, y ando bien. Ahí está, José Luis Villarreal con nosotros, pasó por el show, o la red, la verdad que es un placer, poder tener estos diálogos. Es muy interesante lo que cuenta, porque claro, con el paso del tiempo, o sea, 10 años prácticamente, 10, 11 años, unos 12 años, de aquella acusación, yo particularmente, que me dedico a esto desde el 2006, yo nunca había escuchado el nombre, particular de quien hablaba. Y hablaba de Escribano. Y acaba de hablar de Fabio Álvarez. Sí. Acaba de hablar de Fabio Álvarez. Nosotros, a ver, en esto del paso del tiempo, porque yo mientras él respondía, pensaba, Cuti Romero también jugó en Talleres, y después de Talleres, pasó por San Lorenzo, y vino a Belgrano. Y por decir a alguno, que está jugando ahora como Amione, tenía su club en Santa Fe. Sí. Y termina recalando en Belgrano. Digo esto, sin salvarlo, sin poner en discusión, quién tenía razón, si el club, si Villarreal, si Talleres, porque la verdad, hay un montón de matices. Digo que esto pasa constantemente en nuestro fútbol, que jugadores pasan de un lado hacia el otro. Hoy en día pasa con Cabral, jugador de Racing, que está en Talleres. ¿Y qué hacemos? ¿Y acusamos a alguien de Talleres, que fue el que lo convenció a Cabral para que se vaya a Talleres? Porque Racing pide una plata por Cabral. Aparte, convencerlo no implica, no significa robarlo, ¿no? Bueno, y Nahuel Busto, lo que pasa es que... Está notado en Talleres de Belville, una parte del pase de Nahuel Busto. En Talleres de Belville. Sí, el que está libre de pecado que tiene la primera piedra. Entonces, por eso digo... Y la realidad es que, esto que decía, de la mancha del daño psicológico que ha hecho en José Luis, la verdad que... Sobre todo en la acusación, porque vos podés estar de acuerdo o no de acuerdo, a ver, por dar otro ejemplo de uno de los grandes ídolos que pasó por el club y por Begrano particularmente. Y lo podemos hacer con Talleres también porque el Bornoz pasó por Talleres, porque el loco Lillo dejó ahora de ser entrenador de inferiores de Talleres. Digo, en Begrano también pasó Chiches Sosa. Claro, y se fue del club y no se fue con una mancha tan grande. Y con Olave pasó algo parecido también, que el responsable Olave, que el responsable era otro, que el responsable es este, que el responsable es aquel. A ver, los dirigentes deportivos de nuestro fútbol se tienen que dar cuenta de una vez por todas que a los ídolos no hay que mancharlos solamente. Podés estar de acuerdo, no, yo no estoy diciendo que hay que darle trabajo sí o sí por haber pasado en el club, porque la verdad no estoy de acuerdo en eso. Hay que prepararse para ocupar los lugares. No por haber sido un buen jugador de fútbol vas a ser un gran director técnico. No por ser conocido vas a ser presidente de la nación. Exactamente. Básicamente. Exactamente. Pero tampoco esto, ¿no? Porque, insisto, como dijiste vos, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra porque cuántos jugadores pasaron. Si no, pregúntenle a Melano de dónde venía antes de venir a Belgrano. Porque había pasado por Vélez y que tiene la culpa el papá de Chavarría que lo convenció de venir a Belgrano. Vamos, vamos.